como está mis muñequitos hoy vamos a hablarles de adidas player versus fan fanático versus jugador auténtica versus réplica vamos a hablar de eso de la camisa actual en este caso de la de real madrid player versus fan pero básicamente es la misma información para todas las adidas o nike o otras marcas simplemente quise hacer este vídeo informativo de las adidas como tal ahorita y bueno especificaciones como el tipo de tela porque una es más costosa que otra que tiene diferencias y todo eso espero les sea útil y vamos a seguir haciendo contenido de tutoriales de camiseta para que tú sepas y no te metan gato por libre, si les quiere de gratis suscríbete espero les guste este vídeo vamos en madrid 2022 2023 home fan y player version vamos a empezar con los fanáticos bueno primero es muy significativo siempre ver que no es de vinilo la fan la parte de las tres rayas de adidas la tela a pesar de que tiene el estampado detrás en 3d del real madrid como viene el diseño del 2022 2023 es diferente totalmente diferente a la playa vamos a empezar a ver diferencias las tres rayas y las tres rayas en vinilo vinilo o plástico vinilo totalmente y la tela totalmente diferente la tela normal lisa y pesada en este caso estamos viendo la de la champion versión champion vemos que las telas tienen el estampado y el efecto 3d del escudo del real madrid pero aquí se nota diferente el tipo de tela en la player version tela delgadita tela no pesada el bordado de adidas en la fanático y el bordado del sello del real madrid el escudo y en este caso es un mate pero no es bordado es en vinilo y el escudo también en vinilo el detalle del cuello es un cuello en polo en este caso solamente trae la talla y en la de el player version dice en conmemoración de 120 años obviamente la versión es audio red y tecnología más pesada y la tecnología y ver en la versión playa que es una tecnología más delgada una tecnología que ayuda al sudor y es totalmente diferente y más liviana que la versión fanático la versión playa tiene el plástico del 2022-2023 auténtico producto por ejemplo y esas son las principales diferencias la versión fanático es como para fanático como bien dice el nombre más gordito no fitness más fanático más preparado fitnessmente o preparado ejercitadamente que que en la versión fit es la versión player en la versión para gente con cuadritos o no gorditos con pancitos el señor o fan tiene el mismo cuello el real madrid este año 2022-2023 optó por las tres rayas moradas clásicas está celebrando los 120 años de hecho conmemorativa a los 120 años de hecho conmemorativa a los 120 años y acá por ejemplo en el botón vemos los 120 años detalles como eso es una polo es una versión polo cuello en polo en el cuello polo tiene negro y morado fly emirates en negro su varillas clásico su estampado de western champions league que esta es la versión champion tecnología is ready y la autenticidad aquí en la versión playa pero es una camiseta clásica no tiene más colores como hemos visto en otros casos no es durada no es nada es una clásica los colores clásicos del escudo incluso aquí vemos el escudo muy bonita muy sobria y dentro de la tela vemos los efectos el efecto del escudo del real madrid como era en la época de los 90 80 que hacían efectos de los escudos en la versión champions tienes los números de hecho parecen de la época de los galácticos y el font es de la época como de los galácticos es un homenaje a esa época y a los 120 años de los clásicos de las épocas del real madrid bueno muñecos espero les haya gustado este contenido suscríbete, dale like, redes sociales, instagram, tiktok, el mismo nombre es Dr. Gersis, espero les guste este contenido, los quiero mucho, se les quede gratis, comparte gracias